Como parte del proyecto de titulación, la Municipalidad Provincial de Guaura ejecuta trabajos topográficos en el Centro Poblado de Medio Mundo. Personal de la subgerencia de formalización, el ingeniero Roy Hui Pagambini, señaló que el viernes 18 culminan los trabajos, y luego se continuará con los trámites para el saneamiento físico-legal de los terrenos, comprenden la primera y segunda etapa de la expansión urbana. Con lo que respecta a la parte técnica, estamos haciendo el levantamiento general de todo el Centro Poblado de Medio Mundo, tanto de la primera y segunda etapa, debido a ciertas dificultades que hemos tenido para poder hacer los amarres correspondientes. Generalmente el día de hoy estamos avanzando casi un 50% de lo que es Medio Mundo, entonces estaríamos culminando, yo calculo el viernes, casi una semana completa aquí en lo que es Medio Mundo. ¿En qué forma va a beneficiar a los pobladores del sector de Medio Mundo? Bueno, les van a beneficiar para la adjudicación de sus títulos, yo calculo a toda la población, claro, a toda la población. Vecinos del Centro Poblado de Medio Mundo agradecieron al alcalde provincial, Humberto Barba Mitrani, por los trabajos de levantamiento topográfico a fin de lograr la titulación de sus predios. Nosotros estamos muy entusiasmados y ese apoyo que el señor licenciado Beto Barba, que ha puesto a favor de la población, nosotros agradecemos enteramente que tanto anhelábamos tener nuestro título de propiedad, porque es el único documento que nos puede respaldar como posesión de nuestros terrenos. Y eso es a lo que nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Y agradecemos al señor alcalde al nombre de mi pueblo de zona de expansión urbana del Centro Poblado Menor de Medio Mundo, segunda etapa. Gracias.